Hola, hola, ¿cómo están? Ya viernes, fin de semana aquí en DGSTV y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Joé Armenta y hoy tenemos un programa muy bonito. Van a ver de qué se trata. Tenemos nuestros alumnos Orgullo Escolar, la técnica 97, pero vienen dos alumnas porque son el Orgullo Escolar. Bienvenida Maetzin Aguastomay y Silvia María González Vargas. Tú ganaste un concurso de cuento y tú ganaste el mundial de taekwondo, el campeonato nacional de taekwondo. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Pues chicas, vamos a comenzar con este programa tan bonito. Empiezo contigo, Silvia. Tú ganaste un premio a nivel federal y nacional de símbolos patrios en un concurso de escritura con un cuento. ¿Cómo se llamó el cuento? El cuento se llama Profecías soñadas por un águila. Y este es nada más y nada menos que de nuestro escudo nacional. Así es. ¿De qué trata? Trata, en primero se enfoca en una amistad y en una misión. El águila cuando... me meto en primera al detrás de escena de lo que vivió el águila cuando... para tener que llegar hasta donde lo encontraron, comiéndose la serpiente. En sí, es principio cuando el águila es un bebé, recién salida del huevo, literalmente eso dice el cuento. Es una fiesta y todo y pues ocurre algo, un pequeñito que le iba y le da una misión. Y los invitados y todos están asustados, los padres también piden a los invitados que se callen de eso y le guardan todo eso a su hijo por 15 años. El águila a los... poco tiempo de cuando fuese su cumpleaños, tuvo una pelea con su mejor amigo, que era una serpiente. Entonces, el día de su cumpleaños llega el pequeño colibrí y le dice de su misión. El águila se enoja con sus padres porque le ocultaron todo eso por 16 años y termina perdonándolos, pues porque son sus padres y siempre un padre busca el bien de su hijo. Pero el águila va a completar la misión que le acaban de dar, pero en esa misión se encuentra con su mejor amigo, pero como que lo habían cambiado, la gente, las malas lenguas, por así decirlo. Y su mejor amigo ahora lo odiaba, literalmente. Y terminó en que tuvieron una pelea a muerte porque el águila terminó comiéndose a su mejor amigo y justo en ese momento fue cuando lo descubrieron y dijeron, aquí hay que quedarnos. Y ahí termina el cuento. Sí, el colibrí le explica todo al águila porque ésta se va muy triste porque mató a su mejor amigo. O sea, digamos que la muerte de la serpiente es medio inconsciente porque solo lo hizo en primera, tenía hambre por mucho tiempo de volar, no haber casado y todo eso. Y en segunda, o sea, es algo así como de reflejos. Lo atacó, respondió. Qué bonita fábula, qué bonita fábula y más de nuestros símbolos patrios. ¿En qué te inspiraste? Bueno, en sí, inspiración creo que casi no tuve porque, o sea, solo me dieron de qué tenía que tratar, pero nunca me dijeron así algo en concreto. Eso, digamos que me explicaron de qué tenía que hacerlo y las ideas se vinieron a mi cabeza, luego, luego. Es una parte de la imaginación que tengo ahí reflejado en ese cuento. Oye, María, también me estabas diciendo que tenías otro cuento que ibas a hablar de algo más, del himno nacional. Sí, así es. ¿Ese de qué trató? Bueno, ese, en primera trató, empezando por la conquista, porque era el tiempo en el que los españoles llegaron acá. Y me metí ahí un poco en el papel de los españoles, porque el personaje que narra la historia al principio es un soldado español, pero éste como que fue reclutado a fuerza. ¿Por qué? Porque se apiadó de los indios, por así decirlo. Y cuando a éste lo hieren, ya casi de muerte, los indios se apiadan de él y digamos que lo adoptan. Lo adoptan y en su lecho de muerte él deja un diario, el cual deja una clase de pedido, a que a quien lo encuentre, tiene que seguir la historia, o que por lo menos describa cómo han cambiado las cosas. Entonces, muchas generaciones después, un joven encuentra el diario, pero este joven lo narra todo lo que va pasando, inconscientemente es amigo del escritor del himno nacional. Por lo cual, comienza a narrar cómo fue pasando para que su amigo escribiera el himno. Entonces, cuando se hace la convocatoria, su amigo, bueno, mi personaje, en este caso le dice al escritor del himno, que se inscriba, porque es buenísimo, literalmente. Entonces, él dice que no, que para qué, también hay gente que debería aprovechar más la oportunidad y eso. Pero entonces, se queda hasta ahí y una semana se pierde su amigo. Y cuando regresa, le preguntan, pues, ¿qué te pasó? ¿A dónde estabas? Y le dicen que su esposa lo encerró. Lo encerró para que escribiera, literalmente lo obligó a escribir, así forzadamente. Y cuando éste gana, conoce al que hizo la música del himno. Entonces, digamos que ahí entre tres se hacen amigos, obviamente no duró mucho, ya que el escritor de la letra murió un poco joven. Pero en sí, la historia trata de que mi personaje principal fue inconscientemente amigo de grandes en México. Terminaron escribiendo una de las cosas que nos representa, nuestro himno. Y esto, nada más, es una probadita de lo que ella escribe, porque de verdad tiene mucha imaginación y mucho talento. Gracias. Eso no se puede negar. Pero bueno, ahorita regreso contigo, porque sí vamos a hablar un poquito de orgullo escolar. Y me voy con Maet Sin Aguas Tomay. ¿Cómo estás, Aguas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Campeona de taekwondo, así que no se le acerquen mucho. Campeona nacional de taekwondo. Cuéntanos, esto fue en 2013 y en 2014, en marzo, te fuiste al mundial en China. También de taekwondo. Cuéntanos. Pues, me preparé muy fuerte para, primero para el nacional. Jamás había entrenado tan fuerte como lo hice en ese proceso. Pero no solo eso, pues he entrenado toda mi vida. He sacrificado muchísimas cosas. Y pues, obvio que sin el apoyo de mis papás, e incluso hasta con el del director, no hubiera podido lograr lo que he logrado. Estuviste en China, en Taipei, en Estados Unidos, en Canadá. Sí. Anduviste de viajera con estos entrenamientos. ¿Cómo te fue allá? ¿Cómo son tus compañeros? Fuera de cámaras me decías que fuiste sola. ¿Qué extrañaste? ¿Qué no extrañaste? Pues, más que nada, esos viajes, pues, me enseñaron muchas cosas. Sobre todo experiencia y a valorar mucho lo que es mi país y a mi familia. Jamás había extrañado a mis papás como los extrañé esa vez. Agarré experiencia y más confianza en el TAE, ya que las competencias fueron internacionales y, pues, más fuertes. Oye, bueno, esto es muy interesante. Y me decías también fuera del aire que tienes un régimen. No puedes entrenar desvelada. Sí. A ver, dinos de este régimen que tienes de acostarte, inclusive de tu dieta, de comer, de no comer. Y todo este régimen. Sí, pues, como lo decía, todo es un sacrificio y, pues, cada sacrificio tiene su recompensa. Pues, mi profesor es licenciado en metodología y él me explicó el por qué no me puedo desvelar. El cual me comentó que puedo tener un desgarre o cualquier lesión. Porque el estar desvelada no me facilita las cosas para entrenar al 100%. Maetzin, ¿a qué horas te debes de dormir y a qué horas te debes de despertar? Pues, generalmente yo me duermo antes de las 11 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana. ¿De lunes a domingo, de lunes a viernes o te dan un día de descanso, de decir, ¡ay, quiero dormir más tarde! ¿Cómo es este día? Pues, generalmente es de lunes a sábado. Todos los días entreno, toda la semana, incluso domingos. Pero el domingo es un poco más relajado el entrenamiento. Yo te veo, bueno, tu físico, yo te lo acabo de decir, eres muy delgado, eres muy flaquita. ¿Se puede adquirir fuerza o por eso son las finales, en fin, de acuerdo al físico? Este, sí, no por ser delgada no voy a tener fuerza. Incluso hay personas mucho más delgadas que yo y tienen muchísima más fuerza que yo. Eso se debe gracias al trabajo que llevas, el gym, el trabajo de pliometría y trabajos que te pongan tus profesores. ¿Y de alimentación? Pues, en alimentación sí, no puedo comer lo que yo quiera. Ya es porque subo de peso o me puedo volver más lenta en cuanto a la velocidad de las patadas. ¿Qué comes normalmente? Pues, verduras, este, de carne, pues solo pollo. Y lo demás se va dando, pero muy de vez en cuando. Felicidades y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y, pues bueno, algún mensaje que quieran dejar a sus compañeros o a la comunidad de secundarias técnicas que nos está viendo. Vamos a escuchar el chat. Vamos a escuchar el chat para que se inspire, chicas. Estas chicas, así como las ven, están calladitas. Bueno, son unos verdaderos genios en el deporte y en el arte. Y bueno, queremos saludar a Maru de la 116 que nos acompaña. A Elvia de la 56, a Lucy de la 101, a Mari de la 116, a Marta de la 49, a César MR en la 96 y a Lulu de la 78. Les están enviando muchos saludos, chicas. Y dice Elvia en la 56 que es muy grato escuchar a estas alumnas con sus vivencias y experiencias. Felicidades. Muchas felicidades, chicas. Gracias. Pues yo las felicito también de verdad mucho y María sigue de verdad con estas historias increíbles que, bueno, nos han gustado y nos han deleitado mucho. Y tú, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Campeona de taekwondo. Ya ahora sí ni acercarte a ti, ni acercarnos a ti, Maetzin. Sí, gracias. También muchas felicidades, sigue adelante, sigue viajando, sigue desarrollándote en esto que te gusta también tú, que es algo que les gusta y que nadie las está obligando. Sobre todo. Gracias. Muy bien, chicas, pues yo me despido. Soy Joé Armenta y no se despeguen, todavía tenemos más programación tanto en radio como en tele. Un beso. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Estudan las secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡México, México! ¡México, México! Gracias por ver el video.